En la jornada de este viernes se realizó el V Congreso de Contabilidad y Marketing de Empresas. Estamos en el V Congreso Regional de Contabilidad y Marketing de Empresas, también la Expo Empresa y Expo Emprendedores. Hoy es la segunda jornada, es una actividad extracurricular. Hace cinco años estamos realizando, así como todas las facultades, espacios para que los estudiantes puedan escuchar otras voces a través de los disertantes que son especialistas que han llegado de Colombia, de Argentina, de Brasil y también de nuestro país, por un lado. Por otro lado, también la presentación de investigaciones, que es a través de convocatorias que se han hecho con anterioridad, donde los investigadores, la gente que tiene un artículo, ha postulado y en este momento justamente en distintas salas temáticas, en seis salas temáticas, pues se están presentando estos trabajos de investigación. Y vamos a hablar un poquito con los jóvenes, todo lo relacionado a la etiqueta y el protocolo empresarial, laboral. Por ejemplo, vamos a prepararles a presentar su currículum para conseguir sus empleos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo hay que ir vestido para una entrevista de trabajo, cómo hay que vestirse para los diferentes tipos de trabajos también. Todo lo relacionado a la imagen personal y profesional. Y entre dos candidatos que tengan, por ejemplo, el mismo currículum, que tengan la misma preparación, el candidato que tenga mejor imagen, por supuesto que se va a llevar el empleo. También se realizó en el marco de la quinto Expo Empresas y la quinto Expo Emprendedores. Este congreso ofreció las diferentes jornadas de talleres y que fue organizado por la UNAE Campus Itapúa.